Mi nombre es Gustavo Pineda, soy locutor de noticias y esta es mi opinión sobre el llamado a boicotear las elecciones y si voy a votar o no este próximo 7 de junio. En respuesta puedo decirles que no voy a votar este domingo debido a cuestiones laborales, voy a estar en la trinchera de las noticias, vamos a estar informando a través del sistema de noticias que tenemos aquí en el Estado de México sobre las elecciones, qué se está llevando a cabo, qué partidos políticos llevan la cabeza y sobre todo llevar información transparente, llevar información totalmente oficial por parte de instituciones que se encargan de dar esta pauta y no darle provecho a lo que mencionan algunos partidos políticos, porque todo el mundo se pronuncia a favor de que ya ganamos estos comicios y ya estamos a la cabeza. Bueno, es muy importante ver estas elecciones del 2015 debido a que sería muy bueno saber quién queda a la cabeza para las próximas elecciones a presidente de la República. El partido que se quede en esta ocasión podremos ver para las siguientes elecciones a la presidencia de la República quién es el favorito por parte de la ciudadanía, de la ciudadanía votante, de la ciudadanía que sí va a votar. Resulta que hay un 60% de ciudadanos, de mexicanos, que no les interesa absolutamente presentar un voto a favor en contra de nadie, simplemente no van a ir a votar porque ya no creen en las instituciones políticas, porque ya no creen en los partidos políticos, sobre todo ya no creen en los diputados, senadores, presidentes municipales y gobernadores, etc. y todo lo que se vaya a venir celebrando este próximo 7 de junio. Es muy importante porque siempre hemos asociado en México a los políticos con corruptos, con ratas, con personas que se llevan el dinero, con personas que buscan llevarse el agua para su molino, llevarse todo el dinero. Pero siempre hemos asociado este punto de vista de los políticos, el cual, pues, se lo han ganado a pulso. ¿Por qué decirlo? ¿Por qué no decirlo? Realmente se lo han ganado a pulso. Los ciudadanos en mi país ya no creen en las instituciones políticas. Por lo tanto, hay más del 60% de las personas que tienen una credencia en el elector, que ya ni siquiera van a ir a votar. Prefieren incluso ir a ver el partido México-Brasil, e incluso ni siquiera presentar un voto a favor. En contra también está la población que va a presentar un voto nulo. Este voto nulo, según el Instituto Nacional Electoral, no va a detener absolutamente nada. No va a pasar absolutamente nada si tú vas y presentas tu voto nulo. Simplemente estás demostrando que no vas a votar por ningún partido político, que no crecen los políticos. Está súper bien, pero realmente, basándonos en la ley que presenta el Instituto Nacional Electoral, que sustituye al anteriormente conocido como IFE, no representa nada. Está una población electoral total y una población total nacional. De la nacional, de los que sí votaron a favor de partidos políticos o algunos candidatos independientes, de ahí se va a sacar quién va a ganar estos comicios intermedios. Entonces, de estas personas que siempre eligen a los mismos partidos políticos, se va a determinar quién va a ganar. Entonces, hay un llamado también por parte de padres de familia de los 43 desaparecidos el 26 de septiembre en Ayotzinapa, en donde los estudiantes, los normalistas, se vieron realmente increpados, se vieron realmente violados de todos sus derechos constitucionales. Esa noche de viernes, cuando el presidente, el exedil ahora, José Luis Abarca, da la orden y simplemente los manda a matar a todos. Entonces, hay un llamado también por parte de algunos padres de familia, por instituciones normalistas y también por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca a boicotear estas elecciones. Es un boicote al cual hemos visto bastante violencia, más violencia para generar violencia. No se me hace de un grato agrado llamar a generar violencia, a quemar boletas, a quemar urnas. Es un acto extremista, pero de todos modos muy respetable, porque es su forma de manifestarse. No tengo nada contra las personas que se manifiestan. Cada quien sabe cómo lleva su extremismo y también sus derechos o su forma de manifestarse. Pero simplemente se me hace una forma muy agresiva de llamar a la ciudadanía. La ciudadanía realmente tiene temor, además de los candidatos que han sido asesinados en estas últimas semanas de cara a estos comicios intermedios. Entonces, existe un temor en primera y existe también un punto en el cual la ciudadanía ya está harta de los partidos políticos. Entonces, te dejo esta opinión a ti que estás viendo y escuchando a J-Pulse en español para que puedas retomar un poco la idea de qué es lo mejor para ti como ciudadano en México y puedas ir a votar o no a favor o en contra de cualquier partido político y crear alianzas y también castigar o no a las personas que realmente se lo merecen. Que tengas muy buen día, tarde o noche. Yo soy Gustavo Pineda.